¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les voy a presentar uno de los últimos vídeos que haremos para la PodGo y es cómo quitarle el ruido a tu PodGo si tienes un preset con dos overdrives y tal vez tienes mucha ganancia y suena algo así. Ese ruido realmente es de los micrófonos la gran mayoría de veces. Entonces si es sonido o ruido de single coils en este caso es un P90 que yo tengo que suena de esta manera no tiene ninguna bobina antirruido o todo ese tema. No, es un P90 al natural y con estos dos overdrives da este sonido. Si yo cambio mi guitarra y combino este P90 con el otro micrófono automáticamente se va a quitar. Aquí está. Se quitó un poco más el ruido pero aún sigue un poco y voy a ir al handbooker y aquí se quitó automáticamente todo. Realmente estos ruidos es por los micrófonos. Hay algunos ruidos que son por corriente, algunos son por extrema ganancia, digamos un sonido bien metalero pero en este caso les voy a enseñar cómo quitarlo y la verdad en la PodGo es algo muy sencillo. Nos vamos con esta perilla, si ven, al principio de la cadena dice Input Guitar y aquí una vez nos dice si Gate y dice que está apagado. El Gate básicamente es un Noise Suppressor o como un tipo de compuerta. Básicamente lo activamos y se quita automáticamente el ruido. Vamos a mirar hasta dónde llega para no quitar el ruido, dice menos 96. Vamos a ir subiendo y cada vez que vamos subiendo pues va quitando un poco de ruido. Por lo menos aquí en este caso en menos 60 se quitó el ruido. Yo les recomiendo que lo hagan de esta manera y que no simplemente le pongan todo. No, miren hasta dónde se quita el ruido. Digamos en este caso. Sí, más o menos un menos 65. Ahora hay que tener en cuenta que este tema de ruido en los micrófonos es algo muy normal de las guitarras. No es que sus guitarras estén arruinadas, no es que sean lo peor. No, de hecho, las guitarras, las tipo 60, 70, 80, no sé, tipo esas Fender antiguas tienen ruido. Sí, eso es muy normal. El ruido no es algo dañino, no es algo malo, a menos de que sean exceso. Solo que hay muchos de ustedes o hay muchas personas que no les gusta tanto ese ruido. Hay algunas teorías en donde dicen que estos noise suppressors o compuertas le quitan el tono a la guitarra quitándole un poco de ese ruido del single coil o en este caso de un P90. Hay muchas teorías en lo personal. Yo honestamente no lo usaría. Yo dejo que suene y yo juego mucho con mi con mi perilla de volumen realmente. Sí, porque cuando yo estoy tocando eso no se va a notar. Termino de tocar y bajo la perilla de volumen o bajo el pedal de volumen de la PODGO y automáticamente se quita ese ruido. En mi caso es porque ya estoy acostumbrado. Si tal vez a ustedes sí les moleste esto, pues lo que pueden hacer es esto y listo. Problema resuelto. Amigos, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.